qué onda el día de hoy en una mordida tacos tijuana nos venimos a la zona del río a un colectivo se llama radical 184 a unos tacos que se llaman chanty y yo sé no está en curia el de hoy esperamos dos tacos uno que es el taco de suadero que vale 35 pesos y el otro un vampiro de adobada que vale 60 pesos bueno pues el primero que nos vamos a echar es el de suadito y chécate nada más como uno lo viene viene con dos tortillitas la tortillita típica de paquetito bien el suadito subí de cilantro una salsita no vamos a echar directamente así y luego la mochina a ver qué tal no a ver si darte primero está pasando por toda la gracia del muy buen sabor que tiene blandita super bien aumentada por la Este se siente seco, se siente de buen sabor, pero seco y aparte como está súper picadito, pues se pierde un poquito el sabor, ¿no? Pero, vamos a dar otra mordida a ver qué tal. A ver, esta está muy buena, picosona, pero esta muy buena. Pero sí, está muy seca la carne, entonces el taco le vamos a poner un 6. El siguiente es el vampirito y chécate cómo nos lo hizo. ¡Ay, padrino, mira! Viene con dos tostaditas, una costrita de queso en una de las tostadas, la adobadita, cebolla de cilantro o aguacate. Estoy haciendo agua a la boca, viejo. Y en la tostada de abajo también trae más queso. A ver si que el plato me quedó chico, pero vamos a darle una probadita. Así era tostadita, chica. ¡Uy, padrino está! Nos vamos a juntar las dos. Dos tostaditas doblas. Déjame cambiar de mano, porque no sé qué es. Que se nos caiga y nos quedamos sin probar. Ahí te va. Viendo, rayita. Yo creo que sí. ¡Mmm! Otro pedo. Desde que vi el color de esa adobada, va a tener un saborzazo. Y sí, efectivamente, tiene muchísimo sabor. Ve. Ve el colorcito. Bajadita el trompito. Siempre es garantía que va a conservar más el sabor. Haz la jugosidad y va a ser doradito por una sola parte nada más de la carne. La tostadita, la neta, le vino a aportar muchísimo esto. Y el quesito. La costrita también vino y dijo, quítate que ahí te voy. A ver, le pongo este mordión. ¡Mmm! El aguacate es auténtica pulpita de aguacate. Entonces, le da esa cremosidad necesaria que ocupe ese taco. Y por eso, a ese taco le vamos a poner un 8. Bueno amigos, espero que les haya gustado este episodio. Yo soy Nevetancur y nos vemos en la próxima toquería.